La batalla puede ser arte, el boxeo puede ser arte, el amistad puede ser arte, abrir una cana de sardines puede ser arte. Existe una relación íntima entre la literatura y el deporte. Camus, prix Nobel, 1955. La blase, cuando uno está en el milieu de la boda, se perciera que es difícil. El deportista no puede esconderse, a través del juego se muestra tal cual es. Lo mismo le sucede a los escritores con su arte, si son buenos. Solo las mentes más fuertes pueden resistir actividades de largo aliento. Toda mi vida quise ser escritor. Desde chico, pero nunca nadie me apoyó. Ni siquiera mi abuela. Igual yo no abandoné mi sueño. ¿Sabés por qué? Perseverancia. La perseverancia es muy importante para un escritor. Es fundamental. Y también para un maratonista. Todas las tardes cuando llegaba de trabajar, se sentaba a escribir. Y no había que molestarlo. Pero yo no era tonta. Sabía que no había escrito una sola palabra. Pensaba que lo hacía para evitarme. Él me decía que no, que sufría bloqueo de escritor. ¿No será que no sos escritor? Le dije. Él se enojó muchísimo. ¿Pero qué me decís, Amalia? ¿Cómo podés pensar eso? Si los únicos que tienen esa enfermedad somos los escritores. Galíndez y Amalia salen a pasear para distraerse del bloqueo. A media caminata algo sucede y Julio corre hacia su casa. Se soltó de mi brazo y salió disparado. Yo llegué a la casa furiosa. Pero después me leyó una poesía que había escrito y me ablandé. Prefiero estar contento sin razones antes que tener razones para estar contento. ¿Dónde se guardan las razones de un amor? ¿Y si los ojos son la ventana del alma? ¿Qué dice eso de los viscos? Después de eso, ya no salíamos a caminar juntos. Él corría solo. Decía que yo no podía seguirle el ritmo. ¿Tanto te gusta correr solo? ¿Por qué no te anotás en una maratón, pelotudo? Y se anotó. Y ganó. En 1984, Galíndez inicia una fructífera etapa que culmina con siete victorias en carreras provinciales y su primer libro de cuentos, Cómo combatir a un cachalote con alas de gorrión. Galíndez cuando corre, busca la gloria literaria. Pero su cuerpo busca la gloria deportiva. Y en consecuencia, se generan ideas muy interesantes en respuesta a esa excitación creativa. Julio acelera para bajar al papel esa inspiración antes que se pierda. Esto coincide con su estilo maratonista. Galíndez es fondista. Arranca entre los últimos. Pero de pronto, cuando se le ocurre la idea, acelera hasta el final. Sus triunfos atrajeron a sponsors que atrajeron a Mario Salvati, manager que debió convertirse en editor de Julio para convencerlo de firmar el contrato. Bueno, me empecé a entrenar a fondo para llegar bien al final de los cuentos. Porque estaba ahí medio trabado y bueno, ahí fue fundamental un cuento que, bueno, ustedes seguramente se van a acordar. Todas las jirafas son lesbianas menos tú. Ese cuento a mí me marcó. Fue una antes y un después porque esa carrera la gané. Yo la gané. Llegué al final y todo. Pero me faltaban unas dos o tres páginas para terminar el cuento. Estaba como, viste, me faltaba. Y bueno, nada, yo seguí, seguí, seguí. Pasé a los periodistas, pasé a los fotógrafos, a la gente, había unas vallas de contención, las pasé, seguí de largo, me fui bastantes kilómetros más adelante. Y ahí, en todo ese mare magnum que tuve, me di cuenta que estaba preparado para la novela. Tengo que aguantar, tengo que aguantar. Dale, 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 dale. ¿Cómo te falta? Dale, dale, dale. Podés, tomás un poquito más, dale. Lo siento, susurró Naoko. A veces ni yo mismo sé lo que me está pasando. Eso también suele ocurrirme a mí, dije. Naoko sonrió y me miró. El interior de la habitación brillaba tenuamente a la blanca luz de la luna. ¡Naoko! Muchos creen que la maratón es una proeza física, pero en realidad es una prueba de resistencia mental. Y Galíndez tenía una gran fortaleza. Pensar en otra cosa. No pensaba en ganar. Y eso lo hacía ganar. El problema con las carreras largas es que la memoria es un músculo. Y como tal, el mío tiene una extensión limitada. 19 kilómetros, como mucho, máximo 24. Y esa era una complicación en las carreras de 42 kilómetros porque yo llegaba a la meta, pero solo podía escribir la segunda mitad de la historia. La primera ya no me acordaba. Julito seguía enseguecido con escribir una novela. Decía que era la vara para medir a un autor. Quiso grabarse con un Walkman, pero más de una vez tropezada con el cable. Después le pidió a su representante que lo siguiera con la moto y una grabadora. Julio tenía que gritar para hacerse escuchar. Quedaba exhausto. Debido a estos experimentos, Galíndez dejó de ganar, lo que generó discusiones con su manager y su mujer. Lo de escribir estaba bien, pero como hobby. Pensá que es más fácil felicitarlo por una maratón que por un libro, que es algo tan subjetivo. En la maratón no se sabe quién gana. Entonces yo no tenía necesidad de mentirle. En 1988, la famosa revista literaria The New Yorker nos propone realizar una crónica de la media maratón de New York desde el punto de vista del ganador. No, la verdad que la racha de derrotas no me preocupa tanto. De hecho, en las carreras pierden todos menos unos, ¿o no? Es así. Lo que sí me preocupa es que hace mucho que no escribo cuentos cortos. Y ahí publicaron Capote, Yates, Salinger, Chiver. No me jodas. Durante la carrera, Galíndez se lesiona y sufre bloqueo de escritor todo al mismo tiempo. De pronto, un golpe de inspiración lo impulsa como una bala hasta ganar la maratón. Sin embargo, la revista rechaza el texto. En vez de una crónica, Julio había escrito un cuento barroco situado en una monarquía del siglo XV con ovnis. Nunca tuve control sobre lo que escribo. De repente cae una idea y ¡puf! Es como que empiezo en un lugar y no sé dónde voy a terminar. Es mi estilo, es una marca personal. Yo lo llamo literatura involuntaria. Lo creé yo. Para no romper el contrato, contraté a Gus Reiter, el traductor, para que hiciera una adaptación libre del cuento de Galíndez. La adaptación fue tan libre que resultó un relato enteramente distinto. The New Yorker ama la crónica y propone extenderla a modo de autobiografía a cambio de un buen dinero. Furioso, Galíndez. Me exige esta vez ser el autor. Esa fue la última vez que nos vimos. ¿Sabés cuál era su problema? No tenía autocrítica. Eso es fundamental en un escritor. Ya lo decía Borges. Escribir es reescribir. Y bueno, nos terminamos divorciando. Cansado de ser opacado por el maratonista, Julio Galíndez, el escritor, abandona el deporte y se muda a la llanura pampeana, donde puede correr sin distracciones hasta escribir su novela inconclusa. Nunca más se supo nada de él. El maratonista, biografía no autorizada de Julio Galíndez, llega a ser best-seller en 1989. Si bien el autor fue otro, el ego está basado en su propia vida. Por eso Julio Galíndez debería sentirse orgulloso. Los mejores artistas son los que escriben su historia con sus propios hechos, no con simples palabras. Tengo que aceptar lo que yo soy, contésteme, Señor. Tengo que alegrar mi corazón, por eso es que me voy. Un amigo me dijo que soy soñador por creer que las cosas no son como son. Ellas son como creo que quiera que vayan a ser. Vayan a ser. Van a ser una oreja en una flor. Una pe...